Hola chavales, aquí Madurocho comentando un nuevo video para el canal Y en el día de hoy vuelve una serie muy, pero que muy querida en el canal Top 5 Sniper A ver si la podemos apoyar como antes Y ahora si que si, entre, video Madre mía señores, estamos en el Top 5 Sniper Que ganas tenia de hacer eso Y vamos a empezar efectivamente por el numero 5 De la mano del señor ImbotCraft Esta en Black Ops 2 cargo Y va a sacar su DSR, lo tipico no? A ver si se encuentra alguno Y efectivamente se encuentra el primero, se encuentra el segundo Le da en la cabecita y se hace un colateral Para hacerse esa Quad Fit On Screen Pasamos al Top numero 4 De la mano del señor Free en Nuktan Black Ops 2 y lo que se va a hacer no es ni medio normal Se hace una Single Headshot, Doble Headshot Y Triple Headshot y espera Se lo corta a su compañero y Quad Fit Headshot On Screen Pasamos al Top numero 3 Entramos en el podio, Black Ops 3 señores De jugador 404 Se hace una Single, se hace un colateral Para hacerse ese triple y Quad Fit On Screen Y para hacerse otra Single Quad Fit On Screen Muy buen clip Y pasamos al Top numero 2 De la mano del señor Free Y tranquilos que este hombre es el puto amo Se va a hacer una Kill Cam espectacular Se va a hacer un Single Headshot Se va a hacer Doble Headshot Se va a hacer otra Headshot Y Quad Fit Headshot Kill Cam señores Red Malcar Kill Cam Espectacular Y pasamos al Top numero 1 Del señor Free Y mirad lo que se va a hacer Mirad lo que se va a hacer Se coge su Locus Se hace una Single Se hace una Doble Se hace una Triple Quad Fit On Screen Y 5 Man On Screen Muy buen clip Madre mía señores Con el Free Este hombre no es ni medio normal Ha acaparado todo el Top 5 Sniper Si queréis salir la semana que viene Es muy muy sencillo Tenéis que subir un vídeo a Youtube De vuestro clip Vuestro mejor clip señores Poner el vídeo en oculto Y lo que viene siendo la URL Lo que viene siendo el vídeo Me lo tendréis que enviar O por Youtube O por Twitter O por mi Gmail Recomiendo que me lo enviéis por Gmail Que lo tendréis ahora mismo En descripción Y si no por Twitter Y bueno Espero que la calidad sea mínimo Ya sabéis 500 likes para más Por aquí despido Y ahora si que si A tope hostia